¿Por qué me miras así? 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 ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? 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 Señorita, o debo decir, el bombón asesino Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Si pica, no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta, también me lleva Si toma trago, tiene mareado Y cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna miel que estamos pasando Como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito Chiquitito Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo! ¡Venga Dinamita! ¡No voy a! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portorita, la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado Escándalo, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy Escándalo, es un escándalo No hay quien me tare Escándalo, lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora de Navita Esto es un escándalo ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Y muerdes cada parte de mí Que bello, bello, bello ¡Ay, tú! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Tú me preparas un té Ahora o mejor después Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame ¡Ay, qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Ay, ay, qué bello! ¡Ay, mírate, qué bello eres tú! ¡Ay, ay, 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 qué bello! ¡Ay, ay, 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 qué bello! Ay, mírate, qué bello es tú Un minutito pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado Ahí llego, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca, pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca, pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pido Pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Cip, pip, cuando el viejo me toca Cip, pip, pip, siempre vivo pendiente Cip, pip, cuando el viejo me toca Cip, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Cip, pip, ya me toca Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle, me trae guayaba Me trae manzana, cuando regresa, que en este octavo Tiene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete en nada A medianoche viene borracho, como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita, ¡sí señor, chiquillo! Aunque la gente comente, me dijo la señorita, si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, si pica no mortifica, fue la frase que me dijo, ¡lástima la señorita! Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta, también me lleva, si toma trago, que me mareaba, cuando regresa, echa a dormir enseguida, pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva, esa luna de miel que estamos pasando, como es el chacho, apenas llega, es levantando la cortina, 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 chiquitito. ¡Échale! 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 Amén Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, por toda la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Vivo mi vida, soy como soy. Escándalo, es un escándalo. No hay quien me care, porque es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡Venga sonora dinamita! ¡Esto es un escándalo! ¡Venga sonora dinamita! ¡Venga sonora dinamita! No matter what you've been through There's still something left to do It's never too late to choose a brand new friend Take the chance, take a leap Say I get your loving Is in my heart and I adore you Now we cannot see the sun Forever your love will stand Forever and ever in Jesus Nothing on earth can sever from your love I am you in your arms Your heart is satisfied Breathe love, have me hold Love, breathe love Forever your love February your fall There's still nothing on earth You know how to save you Close your love I am you in your heart I am your son ulous I am your son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un escándalo, 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 escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, 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 escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, por toda la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Escándalo, 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 escándalo. Este río desbordado, no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, 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 escándalo. Escándalo, 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 escándalo. Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir. No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino. Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Venga sonora Dinavita Esto es un escándalo Venga sonora Dinavita